¿Qué es el pasaporte COVID en Galicia? En ese grupo de Telegram, que tiene como icono una jarra de cerveza como corresponde al uso debido y civilizado de la hostelería, se han metido una serie de perfiles falsos de máquinas y de esa maravilla maravillosa al siglo XXI que se llaman los bots y están fastidiando todo lo que pueden. Bien, los bots son máquinas o programas informáticos, no son humanos. Te metes en el perfil de uno de estos y aparecen unas chicas monísimas, monísimas, pero no son personas, no son humanos, no se les puede eliminar, solamente se puede detener el bot. Así que voy a deshacer el grupo de Telegram porque no me apetece que me esté metiendo basura y tontadas. Esto lógicamente es el enemigo que también se defiende porque no le hace gracia que nosotros hagamos cosas. El objeto de este vídeo es anunciar que próximamente el grupo lo cierro y que vamos a buscar la manera de que el vídeo este, junto con el otro que hice, que es los procedimientos a seguir y todo esto y más información que puse, a ver si puede ser que nos lo vayamos distribuyendo de unos a otros por WhatsApp como forma alternativa de organizarnos. El objeto es formar un colectivo suficiente como para respaldar como recurrentes, el colectivo preferentemente gallego, pero no exclusivamente. La resolución de Galicia y lo otro que dije en el otro vídeo también se procede y darle respaldo económico, lo cual hay que ir al grano porque el plazo se va acabando. Hay que ir al grano. La sentencia del Tribunal Supremo que eventualmente se podía recurrir al Tribunal Constitucional se dictó el 14 de septiembre y hay 30 días. Y la resolución de la Consellería para impugnar, pues ahora mismo no me acuerdo en qué fecha de agosto me podría equivocar. En todo caso, yo no tengo un problema, tengo un problema indirecto o un problema mediato, mediato como se llama, porque yo no estoy en Galicia, pero podría estar sometido a esto también en el futuro porque el presidente Chimo Puig ha expresado su parecer de que a lo mejor lo impone también aquí. Pero hoy por hoy esto no es mi problema, es el problema de la gente que vive en Galicia y la gente que vive en Galicia, si quiere hacer algo al respecto puede, puede. Yo pongo las herramientas, pero no puedo coger a cada uno de la oreja y decirle, te vienes de aquí a hacer este recurso y a financiarlo. Entonces yo ya me canso de tirar del carro, yo hago lo que puedo y lo que debo, me parece a mí. Bueno, no lo quiero hacer más largo, pero es que ya me harté, me harté ya con la reforma a la Constitución, ya me cansé. Y por eso hago esta comunicación pidiendo que nos organicemos de otro modo y que estas informaciones que he hecho, el vídeo, los procedimientos a seguir que están por escrito y el otro vídeo anterior, pues que se vayan pasando preferentemente por correo electrónico y a ver si se consigue formar un grupo. Si se consigue formar un grupo, muy contentos, lo haremos. Y si no se consigue formar un grupo, pues no se forma el grupo, no se hace nada, nos dejamos hacer, nos dejamos manosear, nos dejamos patear y ya está. Si es que es así, la capacidad de respuesta de todos es la que, de todo modo, es que nadie había en el otro grupo, en el otro grupo, no, en el grupo, creo recordar que no había ni uno solo, ni una sola, claro, que hubiera dicho yo me apunto. Y así, así, queridos amigos y queridas amigas, y enemigos también, y enemigas, claro, así que vamos a conseguir nada. Gracias. 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 Gracias.